Este caso que acaba de salir, mire, ¿Cuál? El de la esposa de Marino Zapete en Indotelli. Pero eso se sabe, eso se sabe desde hace tiempo que ya estaba nombrada. ¿La de los cien mil pasos en Indotelli? Sí, eso se sabe desde hace tiempo. ¿Cómo va a ser? Es una profesional. A mí eso me sorprende. No, no, a mí no me sorprende porque es una profesional que está brindando sus servicios allí. Pero es que no estamos criticando eso. Yo decía ahorita de que yo no critico el que esté nombrada ahí. O que sea una profesional. Es que para llegar a esos puestos usted tiene que estar enlazado con un político en este país obligatoriamente. No necesariamente. Señáleme uno que haya llegado porque llevó el currículum. No, porque, óigame, en muchísimos lugares hay gente que trabaja y no es política. No, aquí muy pocos. No, el banco de reservas está lleno. Ah, pero que el banco de reservas entiende que no lo maneja el Estado directamente. Sí, sí es el Estado. El administrador del banco de reservas lo nombra el presidente de la República. Yo sé que sí, pero tiene que manejarse con otra política ahora. Ahora, instituciones como el Indotel también se maneja con otra política. O sea, ahí no meten gente que sabe que yo lo señale. Hay gente que tiene 20 años trabajando y han pasado todos los gobiernos. Y tiene 20 años trabajando porque es un área muy técnica y especializada. A mí me extraño esa parte porque aquí para entrar a una institución pública tiene que estar pegado en el gobierno o con un político, porque esos puestos son para políticos. Así es lo que yo he visto en cada gobierno que pasa. No todo, no todo. Es verdad que se necesita un padrino político para algunos puestos. Obligatoriamente. O la mayoría de los puestos. Pero hay lugares especializados que lo que se busca es el conocimiento de la persona, la capacidad de la persona. Es que ahí fue que nosotros entramos cuando comenzaron a publicar hoy, desde ayer en la noche comenzaron a publicar la nómina donde aparece la esposa de Manu Zapete. Pero que eso es viejo. Mira, imagínate que a mí no me sorprendió porque ya sabía y él lo había dicho con antelación. Te voy a decir una cosa, ¿por qué se lo sacan ahora? ¿Por qué se lo sacan ahora Zapete? Pero Zapete fue el vocero de la Policía Nacional. Tú no recuerdas en el primer gobierno de Leónel Fernández. Cuando estaba más tranquilo. Y recuerda que Hipólito lo mandó a buscar preso y todo eso. Zapete, Zapete era el vocero. Me sorprendió. En la Policía Nacional, en el primer gobierno de Leónel Fernández. A mí me sorprendió. Y eso no tiene nada de malo porque es un periodista con toda la capacidad para ejercer. Profesional. Completo, de pie a cabeza. Ahí dicen que dio muchas patadas, sí, en esa vocería de la policía. En aquella época. ¿Fue bellaco? Con muchos periodistas en la capital. ¿Marín no Zapete? Sí, bellaco. Ah, puta vez. Marín no tiene un temperamento fuerte. ¿Eh? Y tú sabes que en las vocerías, en las vocerías, óyeme, hay gente que está acostumbrada a hacer lo que le da la gana. Ah. Claro que sí. Hay periodistas que llegan a las instituciones a buscar información y le pasan por encima a todo el mundo y no respetan las reglas y todo eso. Se da en la Policía Nacional aquí en Santiago. ¿Santiago? Sí. Que el jefe de la policía aquí en Santiago dijo que va a tener que diseñar un carnet. ¿Qué pasa? ¿Para qué? Para entregárselo a los reporteros que pueden ir. A los que cubren la fuente de la policía. La fuente, claro, porque hay muchísimos enganchados que van, como algunos han ido a hacer negocios. ¿Y la policía no lo ve ahí mismo que lo agarre preso? Porque eso usurpa. Te voy a hacer una anécdota rápida. Usurpación de función. Usted está usurpando una función que usted no... Te voy a hacer una anécdota rápida. Se dio un caso hace poco de dos comunicadores de Santiago. Ahí, en el comando. En el comando Cibao Central de la policía. Ay, Virgen. Que hicieron preso a un ciudadano por un problema de un robo. Llevaron al ciudadano detenido a un cuartel. El periodista se da cuenta de lo que se está moviendo y habla con la esposa del ciudadano. ¿Pero es periodista? Ese es periodista. Con un reportero gráfico. Van donde la señora y le dicen con 50 mil pesos yo te lo suelto. El periodista. Y el periodista. Y el periodista. Valiéndose de sus relaciones en la policía. Oh, Dios. Va al cuartel. Se lo entregan el preso. 50 mil. Él le da al compañero que hizo la diligencia una parte. Toma una parte. Porque hicieron una... Embullate con eso. Hicieron una vuelta entre los dos. Claro. Y repartieron el botín. A los dos días hay que requerir al ciudadano porque el ciudadano cargaba un arma e hizo un disparo que hirió a una persona. Ajá. Se complica el caso. Se complica el caso. ¿Más cuartos? No. Espérese. El ciudadano es hecho preso y llevado y sometido a la justicia y le candan una medida de tres meses. ¿Cómo se llama la obra? La mujer que va a la policía y dice el periodista tal y tal si no me busque el dinero que yo entregué los 50 mil pesos para soltar a mi esposo que me lo devuelvas yo quiero mi dinero. La obra se llama Mujer Estafada. Mujer Estafada. La mujer fue para el comando Ay Dios mío. Sibao Central y le dijo al jefe de la policía yo le entregué 50 mil pesos a fulanito y a fulanito y tengo aquí todos los mensajes de WhatsApp que me tenían loca atrás de esos 50 mil. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? ¡Tragame tierra! Conmente así entonces cuando un vocero se topa con esto hay que tomar decisiones lineamientos hay que limpiarlo y eso fue lo que pasó con Marino Zapete en la capital cuando estuvo ahí en la policía. Esto actuó correcto actuó correcto si es así actuó correcto limpiando hay que quitar todas las basuras del medio o sea ir limpiando las cosas para que usted sepa que en todas esas fuentes donde se produce información hay estos vivos enganchados picones más adelante voy a decir el nombre de los dos periodistas ¿coño? ¿ya verdad? me hicieron el cuento me hicieron la anécdota pero no recuerdo los nombres de los dos periodistas que incurrieron en ese misterio pero una pregunta ¿y no están presos por la etafa? ¿por qué sos no? porque ella no lo sometió ya lo que quiere en su cuarto pero y la policía puede ejecutar en ese caso y usted está haciendo negocio estafando gente y el ministerio público pudo haberse apoderado en eso ¿y qué pasó ahí? lo que pasa es que tú sabes que existe un maridaje pero cuando viene a ver está yendo el comunicador y el otro también a la misma fuente ¿todavía? a la misma fuente peor es el jefe del comando a la misma fuente peor es el que está como jefe ahí entonces que ha permitido eso pero así no y tú sabes que el coronel que estaba de puesto allá en el cuartel donde le entregaron ese preso a lo mejor cogió su colita ahí también el coronel se metió al lío